Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar una botella con degradado de color hecha en acero inoxidable que es uno de los productos nuevos que tenemos en Tinec Ok, ya tenemos aquí las botellas vienen en tres presentaciones violeta, verde y rosa y bueno, ustedes saben que lo primero que debemos de hacer para realizar el proceso de sublimación es quitar la tapa para que esto no se vaya a deformar como les había comentado viene en doble capa eso nos ayuda a mantener los líquidos a la temperatura que deseamos y para sublimar este producto debemos de tomar en cuenta en el diseño el degradado del producto es decir, vamos a tratar de que nuestro diseño quede por debajo de él para que la línea que pertenece al sublimado que vamos a hacer no quede por encima del degradado y no corte este efecto Ok, lo primero que tenemos que hacer es darle presión a nuestra prensa pulsar ¿cómo lo vamos a hacer? pues colocando el producto antes de que la prensa esté caliente es decir, estando la prendemos o estando apagada y vamos a ajustar la presión ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que la presión es suficiente? porque simple y sencillamente el producto ya no se va a mover es decir, vamos a dar una presión media, media alta y en ese momento sabremos que estamos dando una presión sobre toda la superficie del producto y que esta a su vez es suficiente para hacer un buen nivel de transferencia recuerden, metales 190 grados, 60 segundos ya lo hemos estado viendo en otros videos ok, voy a colocar mi diseño por debajo, como les decía por debajo del degradado procurando que este quede bien acomodado nuevamente la cinta térmica al centro es suficiente con una al centro y que no quede que no quede aire entre el papel y el producto ok, ya que esta listo a 190 grados, 60 segundos presión media alta cerramos e inicia el ciclo ok, ya esta por salir recuerden un paño porque sale muy caliente entonces 3, ya esta lo podemos revisar y ahi esta listo ustedes se dan cuenta vean el nivel de transferencia que tiene y aqui esta mi producto ya terminado bueno, ya esta sublimada nuestra botella recuerden que el diseño de preferencia debe de quedar por debajo del degradado y este producto y muchos mas pueden encontrar en nuestro sitio asi como la lista de distribuidores donde lo pueden adquirir nos vemos muy pronto y y y y y y y